Las brujas del Me Too, las que se aprovechan del yo si te creo, hermana. Algunas lo hacen por dinero, otras lo van a hacer por poder, o simplemente porque se les antojó arruinarle la vida a un hombre. Pues este es el caso de Trevor Bauer, uno de los mejores jugadores de béisbol en el mundo, y Lindsey, la cara de la maldad. Bueno, pues primero te voy a contar la historia como ella, y los medios la contaron, y después te voy a decir la historia real. Bueno, pues resulta que Lindsey casualmente conoce a Trevor, empiezan a tener ondas, se ligan y van a tener relaciones. Estas relaciones resultan del tipo rudo, a lo cual ambos acuerdan, pero él está loco, a él se le pasó y la dejó así. Ojos morados, puñetazos en la mandíbula, golpes ahí abajo, bastante fuertes que comprobaron los doctores después, por lo cual ella quedó muy traumatizada y dañada física y mentalmente, y lo demandó por dinero. Obviamente este es un comportamiento reprobable, por lo cual fue suspendido por 144 juegos durante dos años de la liga de béisbol. Además de su reputación, su vida social, su carrera entera, pero eso no importa porque es hombre, ¿verdad? Bien, pues después de dos años de batallas legales, por fin Trevor puede salir a hablar, a decir su lado de la historia y a mostrar las pruebas de lo que realmente sucedió. Este es un mensaje que le envió a una amiga antes de siquiera conocerlo o de que las cosas sucedieran. Mi próxima víctima, el jugador estrella de los Dodgers, Trevor Bauer. ¿Pero cómo le vas a hacer? Voy a ir a su casa el miércoles. Ya tengo mis garras en él. Ya sabes cómo soy. Su fortuna está valuada en 51 millones de dólares. Perra, más te vale que asegures ese dinero. Te voy a dar 50 mil, ja, ja, ja. Según sus declaraciones ante el juez, que por cierto mentirle a un juez es un delito, durante la noche es cuando sucedieron estas relaciones que terminaron muy violentas y las cuales la dejaron muy lastimada. Por lo cual ella no podía esperar para que ya diera la mañana y ella pudiera escapar por fin de ahí. Bueno, pues este es un video tomado con su celular en la mañana siguiente, cuando ella ya había pasado por todo esto. Por supuesto, lo grabó dormido sin su consentimiento, lo cual obviamente está de más. Y después ella salió de su casa. Ahora nada más piensa en esto. Ella tuvo que salir de ahí, ir con una amiga o amigo, pedirle que la golpeara en los ojos, en la mandíbula y ahí abajo para después ir a denunciarlo. Bueno, pues dos años después, una vida y carrera arruinada, 144 juegos no jugados, 37 millones de dólares que no obtuvo gracias a esta suspensión, la batalla legal ya terminó. Los equipos legales acordaron ya pararlo ahí. Trevor no le va a pagar ni un solo peso, ella tampoco le va a pagar a pesar de la difamación, pero no creas que ella perdió. A pesar de que Trevor no le va a dar ni un peso, Lindsey va a ganar 300 mil dólares de su seguro. A Trevor no se le va a volver a acercar ninguna marca, ningún medio va a salir a pedirle disculpas por lo que le pasó a su carrera y ella no va a pisar una cárcel ni por medio segundo. Yo sí te creo, hermana. Yo sí te creo, hermana.